No, mira, mira, sin mentirte, mira. Ya no le caben. Ya no le caben fotos. Ya llenó la memoria. Ya, de primera forma le caben el celular. Ahí, ¿qué? ¿Tiene que hacer? ¿Y si la borras cuando te vayas? Pues por la madre, ya no. El problema de ella. Yo no estoy dentro de su madre, no me está pensando. No me tiré más fotos, ponte el fuego. No me tiré más fotos, ponte el fuego. Gracias.